Jenny Rivera dijo, nunca voy a desplomarme, y se desplomó en un avión. El dueño del Titanic dijo, ni Dios podrá hundir este barco, y ya saben lo que pasó. Marilyn Monroe dijo, yo no necesito a Jesús. Tres días después, la encontraron muerta en su departamento. Una madre le dijo a su hija, que Dios te acompañe. Ella le respondió irónicamente, en la cajuela, porque aquí no cabe. En ese viaje hubo un terrible accidente, donde todos los jóvenes que iban murieron, y la cajuela quedó intacta. El padre le dijo a su hijo, que Dios te proteja. Y el hijo dijo, mis amigos me protegerán mucho más que Dios. A la vuelta de su casa, una bala perdida lo impactó, y perdió la vida, y sus amigos no pudieron protegerlo. Dios abre puertas que nadie podrá cerrar. Este mensaje tiene como finalidad darle la vuelta al mundo. Si no necesitas de Dios, ignora este mensaje. Un señor recibió este mensaje, lo multiplicó, y se ganó la bendición de Dios. Este es un mensaje sagrado. Este es un mensaje milagroso. Te quitará solo un minuto, compartirlo con tus familiares y amigos. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.